Bueno, Juan Guaidó sigue representando para ellos una fantasía que el país les puso. Mi país de irresponsables ha venido votando continuamente en el esquema electoral, donde simplemente es una trampajaula desde hace muchísimos años. Yo siempre he insistido, todos los que llamaron a votar después del 2004 son responsables de esta realidad, pero en el 2004, gracias a trabajo como el de Guillermo, quedó demostrado científica y académicamente que es inviable el sistema electoral venezolano. Guillermo me hizo recordar que para el 2003, en principio del 2004, yo escribí un artículo que se llamaba La Real Incrucijada, y ahí yo hablaba del consorcio SBC, Smartmatic, Vixa, Canteve, y en aquel momento apuntaba hacia el problema Canteve, el compartimiento de líneas muertas y todo lo que sería necesario para la comunicación de unas empresas que eran de muy dudosa procedencia. Ahora, con respecto a lo de Guaidó, Guaidó simplemente es una fantasía que le impuso Venezuela al mundo, y el mundo no es reactivo como la sociedad política venezolana o la sociedad electoral venezolana o simplemente la sociedad venezolana. El mundo tiene que darle su tiempo para que las cosas entren en el carril. Tú no puedes haber hecho que una nación como los Estados Unidos impulsara en 60 países el desconocimiento, porque no es solo el reconocimiento a la figura inútil y ridícula que es Guaidó y el interinato, sino el desconocimiento a un gobierno, a un gobierno de un país formal, mal que todo, por más que hoy seamos un Estado fallido, es un país de verdad de reserva petrolera del planeta. Entonces, se desconoció a ese gobierno. A alguien tienes que reconocer, vas a seguir reconociendo esa fantasía, porque esa fantasía está dentro del marco de lo que el país ha aprobado y aplaudido. A este librito ridículo de Constitución, a esa Asamblea Nacional del 2015 que hizo todas estas payasadas que hacen posible el interinato, después del referéndum, aquel ridículo del plebiscito, después las nuevas cartas de apoyo y cada una de estas tonterías que han hecho posible esta realidad. Entonces, ¿qué obligación tienen los Estados Unidos? Ver qué hacen. No hay más nada. Lo único que hay para reconocer es el ridículo este. Eso es lo que van a seguir.